¡Tú sólo les cantaba! La bola estaba en la costa La gente no les contaba Lejos a cada clase Mil cervejas comandantes Y busqué a mi comandante Y a la niña se cubaba ¡Tú sólo les cantaba! ¡Tú sólo les cantaba! ¡Tú sólo les cantaba! Cuarta cinco chingues ¡ emphas de las cuatro y cinco pedigas! ¡Tú sólo les cantaba! 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 Gracias por ver el video.